Ser un romántico viajero y el sendero continúa Ir más allá del horizonte, la remonta a la verdad El desnudo de Duque, al encargar la realidad Gritemos camaradas por la universidad Verán corazas azules de cálida emoción Gritemos por la vida, pregunta de idea Sonriendo con el alma, perdida en el amor Ver un romántico viajero, cuyo sueño es el querer Ver las amadas ya olvidadas y dejadas al pasar El desnudo de Duque, al encargar la realidad El desnudo de Duque, al encargar la realidad El desnudo de Duque, al encargar la realidad